La música de tu gusto, la de tu preferencia, la que está en el tope, solo la pone el más bacano, DJ Darío, dale volumen. No digas nada por favor, que sabes bien como soy yo, y creo que sobran las palabras. Oye, ¿cómo es que dice? No digas nada por favor, que hablando el alma me destrozas, quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte, de un sueño en el que puedo verte, y aún puedo hablarte de mi amor. No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche, dormido me des la oportunidad. No digas nada por favor, que sabes bien como soy yo, y creo que sobran las palabras. No digas nada, ya lo sé, y aunque tienes frío también, y dejo hay fuego en tu mirada. Y es verdad, que la vida algunas veces, nos hace pagar con creces, y que el tiempo siempre tiene la razón. Y al final, cuando algo te pertenece, un inesperado vuelve, y aunque sea de lejos, oye tu canción. No digas nada por favor, que hablando el alma me destrozas, quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte, de un sueño en el que puedo verte, y aún puedo hablarte de mi amor. No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche, dormido me des la oportunidad. No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche, dormido me des la oportunidad. Tengo la necesidad de saber cómo te va, si aún me sigue amando, lo intenta, pero su odio no me da, por eso es que estoy tomando. Tengo la necesidad de saber cómo te va, si aún me sigue amando, lo intenta, guarda, pero qué dice. ¡Romantiqueo! El original y te aclusivo Del Black Y hablándome de suic No quería suic Ya que el sodio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo te va Si aún me sigue amando Lo he intentado Pero el sodio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Si aún me sigue amando Lo he intentado Otra vez amando ¿Cómo es que dices? ¿Cómo es que dices? ¿Cómo es que dices? Lloro porque no te tengo Yo me encuentro muy adentro Yo te busco entre mis brazos Y me pierdo en tu recuerdo Lloro porque ya no siento El perfume de tu pelo Ni la seda de tus manos Lloro porque no te tengo Y me quedo sin aliento En el banco de los sueños Eso va con mi esperanza Y me quedo sin aliento Y me quedo sin aliento Y me quedo sin aliento Eso es mi sentimiento Que me está volviendo loco Que se ha vuelto tan eterno De dolores como el hielo Y me quedo sin aliento Y me quedo sin aliento Vuelvo a repetir tu nombre Y en silencio te lloro Lloro porque no te tengo Yo me encuentro muy adentro Yo te busco entre mis brazos Y me pierdo en tu recuerdo Lloro porque ya no siento El perfume de tu pelo Y la seda de tus manos Lloro porque no te tengo Y si me pierdo en mis lágrimas Si no te morra llevará el malo Ando perdido por la ciudad Como un loco buscando tu amor La música de tu gusto La de tu preferencia La que está en el tope Solo la pone el más bacano DJ Dariel Dale volumen Ahora sé que esas gananas Que me quiten No salían de la alma Y eso que tú sientes Más amor De eso ya me he dado cuenta Si es verdad Mi cuerpo me hacía falta Porque te marchaste así Sin decirme nada Como que dice el uso Lo dice Y que más Que desear de la felicidad Aprenderé a vivir Sin ti Que pase el tiempo No me importa ya Ya todo terminó Y espero que consigas otro amor Aunque te llene de pasión Jamás te hará sentir mejor Que yo Que yo Que yo Dudo que él sea mejor Que yo Que yo Que yo Que yo Que yo Que yo Él no sabrá llegar Donde fui yo Que yo Que yo Y eso que tú sientes Eso es amor De eso ya me he dado cuenta Si es verdad Mi cuerpo Me hacía falta Porque te marchaste así Sin decirme nada Y que más puedo hacer Que desear de la felicidad Aprenderé a vivir sin ti Que pase el tiempo No me importa ya Ya todo terminó Y espero que consigas otro amor Aunque te llene de pasión Jamás te hará sentir mejor Que yo Que yo Que yo Dudo que él sea mejor Que yo Que yo Que yo Que yo Él no sabrá llegar Donde fui yo Que yo Que yo Nadie te hará el amor mejor Que yo DJ Daniel Rompiendo La bocina De tu radio Rompiendo La bocina De tu radio Y eso que me da Duele ser De que fuera a mí Hubo coqueteos Y fue yo Que hacía Donde contaron más Si estuve con alguien más Que te hace daño Si no fue tu año Que tienes que olvidar Si no puedo Un día Solo muerto En una Y hasta va a borrar Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna El original El original Y sí Ví que soy El nachi No te voy a negar No te voy a negar Si nos besamos Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí No más Fueron unos cuantos Dos o tres carillas Me ganó el deseo De que fuera a mí Hubo coqueteos Mi emoción Que hacía No te contaron más Si estuve con alguien más Que te hace daño Si no fue tu año Que tienes que opinar Si no muero No lo muero En una Si andaba De bien Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna Pero una no es ninguna No te contaron más Nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí No más Eran solo unos besos Dos o tres carillas No te contaron más Nos besamos Nos entregamos Y me ganó el deseo Pero hasta ahí No más De que podría ser mía No te lo voy a dejar No te contaron más Nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí No más De que fuera a ese daño Que no fue tu año Que tienes que opinar Y vuelvo y digo Que cuando el deseo Está en la pasión Nunca acaba Ahí no Nunca acaba Ajen y viva Vamos a ir Fui 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 La música de tu gusto La de tu preferencia La que está en el tope Solo la pone El más bacano DJ Dariel Dale volumen